Todos cooperan para ayudar al planeta. Electrificadora de Santander, Ismocol y la Secretaría de Medio Ambiente de Barranca Mermeja aunaron esfuerzos humanos, técnicos, materiales y financieros para realizar una jornada de siembra de árboles en los predios de la familia de Sandra Telles. Una usuaria que solicitó el apoyo a las entidades con el fin de crear un lugar más verde y natural que beneficie al distrito barranqueño. La idea es seguir fomentando esto y que esto dé fruto. La idea no es sembrar por sembrar. Un árbol es muy significante para la persona. Ayuda mucho al medio ambiente. Al articular con entidades territoriales como las alcaldías municipales se asegura la vigilancia periódica de las especies sembradas para que los resultados a futuro sean positivos. Desde Ismocol estamos aportando la mano de obra y también estamos colaborando con el tema del abono que se puso en cada uno de los árboles que estábamos sembrando. Electrificadora de Santander cree en las alianzas como oportunidades de movilizar e intercambiar conocimientos y capacidades a favor de las comunidades y los territorios. Por eso permanece trabajando en armonía con sus grupos de interés para aportar a la construcción de un mundo mejor.